Bien, pues para este logro, señores, primero tenemos que recibir el encargo diario de Inazuma llamado El Sabor a Casa. Y tenemos que hablar con Tang Wen, que se encuentra en la ciudad de Inazuma, ¿de acuerdo? Y nada, pues vamos a ver qué es lo que nos pide, ¿ah? Me encantaría comer algo de comida de Liyu, ¿qué ocurre? La ropa que llevas, eres el viajero, ¿verdad? Disculpa, siendo un poco de nostalgia, ¿necesitas ayuda? Deja que me presente, soy Tang Wen, una historiadora de Liyu, estaba haciendo una investigación de campo sobre las costumbres y el folclor únicos de Inazuma. Estaba a punto de regresar a Liyu, ya que casi había terminado de recopilar la información, pero últimamente sucedieron demasiadas cosas en Inazuma. Siento que estoy reviviendo, bueno, viviendo un momento histórico para Inazuma, ¿saben? Este periodo en particular pasará a los anales de la historia de Tebat. Ser testigo de esa historia y registrarla de una manera real, completa y clara, para la posteridad es lo que debe hacer un historiador. Pero por muy emocionante que me resulte, esta causa no me llena el estómago, tienes hambre. No exactamente, solo que la comida de Inazuma es bastante sabrosa, me encanta la tempura, aunque bueno, me da la sensación de que solo es comida rebozada y frita. Pero después de comer la cocina de Inazuma durante un tiempo, empecé a extrañar los platos de Liyu. Lamentablemente no pude encontrar un restaurante que pudiera hacer auténtica cocina de Liyu. Finalmente decidí publicar un encargo culinario en el gremio de aventureros hace unos pocos días, pero aún no recibí respuesta. Tal vez yo podré intentarlo. ¿Será que sabes hacer comida de Liyu? Eso es genial. Entonces, por favor, ayúdame, prepárame algunos platos auténticos de Liyu. Déjame pensar, lo que más me gustaría comer ahora es... Ya sé, quiero comer carne, mucha, mucha carne. La delicada textura y el fragante aroma de la carne mezclada con los condimentos especiales de Liyu. De solo pensarlo se me hace la boca agua. Sí, quiero comer carne, ayúdame a preparar un plato de Liyu que tenga carne. Bueno, el objetivo es efectivamente elegir un plato, ¿de acuerdo? Eso da lo mismo, da igual cuál elijamos. ¿De acuerdo? Vamos a ver las opciones que tenemos. Bueno, pues... Carne a la jardinera. Por ejemplo. De acuerdo. Pues ahora va a venir lo importante. Tenemos que preparar un... Carne a la jardinera. Así que tenemos que localizar un lugar donde se pueda preparar comida. Porque atentos... De acuerdo, ahí está. No solamente es importante preparar el plato, sino que encima lo tenemos que hacer mal, ¿de acuerdo? Es decir, tenemos que dejarlo pasar. Nada más. Que salga un plato malo. Y además, pues bueno, se obtiene un logro oculto también por preparar un plato malo. Pero ese logro no es importante ahora. Igualmente, para... O sea, para este vídeo ese logro no es importante. El objetivo era preparar un plato malo. Extraño. ¿Veis? Ahí carne a la jardinera extraña. Entonces, ese es el plato que le tenemos que entregar. Es importante que sea extraño, ¿de acuerdo? Ahí lo tenemos. Este plato tiene un sabor interesante. Bueno, más que interesante, la palabra es único o algo así. ¿Cómo se te ocurre este plato? Tus habilidades culinarias son de otro mundo. Gracias, viajero. Toma esto, por favor. Me lo guardaré para desgustarlo más tarde. De acuerdo, pues el encargo este ya está superado. Y hay que esperar a que nos den el siguiente. Pero lo importante, ya está hecho. Bien, pues ya he recibido el encargo de Monstaz. Un manjar único. Habla con Tan Wen, ¿de acuerdo? Que obviamente, pues está aquí, en la ciudad de Inazuma. Y vamos a ver qué nos pide. Tengo tanta hambre y no me siento bien. ¿Qué ha ocurrido? No sé por qué, pero me siento bastante mal. Creo que es porque anoche me llevé a casa el plato que me diste para comerlo. Aunque el plato era bastante innovador, al menos me llenó el estómago. Quería dormir bien toda la noche para rendir hoy en el trabajo. Pero cada vez que estaba a punto de dormirme, el sabor de ese plato abrotaba de mi estómago y me despertaba al instante. No dejó de ocurrir durante toda la noche, así que estuve medio despierta y medio dormida hasta que salió el sol. No pasa nada, así solo es falta de sueño. He tenido que hacer horas extra en el pasado, así que no sería la primera vez que duermo poco. La cuestión es que pensé que después de levantarme y comer algo, me sentiría mejor. Pero en cuanto comía algo, sentí que el sabor del plato de ayer seguía en mi boca. Tan delicioso estaba. Ay, creo que solo un plato con un sabor único podría eliminar ese otro sabor tan interesante. Un plato con un sabor único, ¿por qué no vamos a preguntar si alguien conoce un plato así? Así podremos hacer uno para la señorita Tangwen. Tal vez eso resuelva su problema. En serio, genial, muchas gracias. Si les viene bien, vayan a Rito a preguntar. Recuerda a Lixiao, un comerciante de Rito que sabe mucho de gastronomía. Ay, aquí Uyue, de la compañía de comercio Chuyo. A ella también se la puede considerar casi una gourmet. Bueno, pues el objetivo es averiguar la opinión de Lixiao que está justamente... Ahí. De acuerdo, pues hemos llegado a ver qué pasa aquí. Necesitan algo. Oh, la señorita Tangwen. Pérdida de apetito, un sabor extraño en la boca. De verdad se necesita una comida especial para solucionar ese problema, así que ese era su problema. Vaya, es bastante complicado. En mi opinión no tiene que ser un plato particularmente caro. Siempre que el sabor y la condimentación serán únicos y tenga un intenso sabor será suficiente. Sugiero guoba de Huayun. Tiene una textura crujiente, única y un intenso sabor picante. La primera vez que probé guoba de Huayun fue hace más de 10 años en la aldea Chinsé. Aún recuerdo aquel momento. Creo que sea cual sea el problema, la guoba de Huayun lo resolverá. Pues vale. Tenemos que averiguar la opinión de Kyuyue ahora, que está ahí. Bien, pues aquí estamos. Querían algo, eh, la señorita Tangwen. Un sabor extraño en la boca. Pérdida de apetito. De verdad no quiere comer nada. De verdad comió algo extraño. No se estarán equivocando, ¿no? Me da la sensación de que su estómago no ha digerido bien los alimentos. Déjenme pensar. Ya que no hay forma de saberlo con seguridad, solo hay un plato que podría recomendar. Sopa de brotes de bambú. El plato es salado. La carne es tierna y el sabor es fresco y delicioso. Y lo más importante es que la sopa ayude a hacer la digestión. Ojalá pudiera probar un poco. Créanme, lo que Tangwen necesita sopa de brotes de bambú. Bueno, pues a ver. Nos dieron respuestas distintas. Vale, son platos especiales. ¿Qué hacemos? Paimon está indecisa. ¿Qué opinas? ¿Yo? Si Paimon tuviese que elegir, elegiría pez tigre a la parrilla. Hacer pez tigre a la parrilla requiere mucho valor. Si la señorita Tangwen come un plato así, todos sus problemas se resolverán, ¿no crees? Bueno, eres una maestra cuando de comida se trata. Por eso Paimon debería dejar que tú decidas. Bueno, realmente creo que la decisión no importa. No estoy seguro, pero bueno. Yo voy a elegir por si acaso pez tigre a la parrilla. Preparemos ese plato y llevémoslo a la señorita Tangwen. Vale, pues hay que preparar el plato y se lo llevaremos a Tangwen. Ahí. Bien, después de preparar el pez tigre a la parrilla, que ha de ser delicioso. Pues se lo vamos a entregar. Qué aroma tan especial. No puedo esperar, dejen que lo pruebe. De acuerdo, entonces ahí lo tenemos. Delicioso, ¿eh? Importante ese detalle. Este sabor. Aunque es un simple pez tigre a la parrilla es crujiente por fuera, tierno por dentro. Y tiene un intenso aroma y un sabor ligeramente dulce. El extraño sabor que tenía en la boca desapareció. Está delicioso. Nunca pensé que podría probar un manjar así en el extranjero. Muchas gracias. Toma, esto es para ti. Por favor, acéptalo. Bien, pues. Así es como obtenemos Liyu Ichiban. Logro ocultito, pero conseguidito. Y bueno, en las recompensas del encargo diario. Liyu Ichiban, cura Tangwen con platos deliciosos. Curadísima.